El problema es que hay muchas desconformidades. Empezamos con la cuestión que tenemos de la UMA. Hicieron un cochino a la cubana, donde eso nos parece una falta de respeto, la verdad, porque se supone que estamos cuidando animales y buscamos el apoyo para poder mantenerlos. Y o sea, que hay un convivio en la UMA, creo que es una falta de respeto, más que nada. Yo ya vi las fotos, pero tú describe qué había. Bueno, dejaron basura. Se supone que estamos estudiando ingeniería en agronomía, que es una de las principales carreras. Y pues, la verdad, qué triste, porque me refiero a más o menos en qué triste, por las bebidas alcohólicas, la verdad. O sea, cómo se atreven a meter bebidas alcohólicas a la institución. Recuerdo que la directora había dicho que no fumaran dentro de las instituciones, que no tomaran, que libre de humo. ¿Y por qué ella lo está haciendo? O sea, se supone que ella debe ser un ejemplo para los estudiantes. Y qué triste, más que triste, pena. O sea, pena, porque yo como alumno siento un poco de vergüenza, la verdad, que pues haya imágenes que están circulando en redes donde ella está ingiriendo alcohol dentro de la institución. La verdad que, pues, qué pena, qué pena por ella. O sea, aparte hay un, se comenta de un desfalco de 500 mil pesos en financieros. Bueno, me comentan que hay una denuncia federal por parte de la directora. Entonces, pues, vienen muchas circunstancias, demasiadas. Entonces, la nueva estancia donde iban a estar los laboratorios, ahí están nuevos grupos, o sea, no hay ventanas. Se supone que había 18 millones de pesos o 14 millones, algo así. Entonces, ahorita este tema se está tomando, se está tomando prácticamente así de rápido. Ya habló con usted así, más o menos. Bueno, lo que me decía ella. A ver, nada, pura voz y sin nombre. De lo que me decías en los salones. Ah, de que las ventanas son de plástico, tienen bolsa de basura. Y, pues, no, la verdad, no. Y luego en los salones hay goteras. Y no es justo para nosotros. ¿El salón está pintado o está...? No, está nada más repellado. ¿Hay más? Ajá, que este, que es vergonzoso que estén subiendo las cuotas de, como de, este, de inglés, de reescripción, de inscripción para los, de nuevo ingreso y darles unas aulas que la verdad no son óptimas para clases. Como comentaba mi compañera, son, este, de ventanas de, de plástico y, pues, no tienen ventanas. Están paredes de cuatro, de las cuatro paredes. O sea, no tienen repello. Tienen clima, pero las, la, o sea, no tienen ni luz. Creo que además tienen un conector, dos conectores. No tienen proyectores. Y, pues, la verdad, no es condición de, de dar clases. Y también había unas, este, de bancas. La verdad, ya estaban tiradas, estaban abandonadas. Y, pues, las ocuparon, les cortaron una paleta y, pues, algunos salones, este, de, se las dieron. Y, la verdad, de, sí, está en un muy mal estado. Bueno, lo único que quiero decir es que esto es muy aparte de los decesos. O sea, nosotros nos organizamos como compañeros. Y, este, y otro punto que quería hablar era sobre la, la posta. Ella se atribuye cosas que no, que no ha hecho. La posta la, la volvieron a habilitar unos, unos compañeros de residencia. Y ella, sin embargo, este, le mandaron unas fotos que ya estaban funcionando y ella se atribuyó eso. Cuando ella ni siquiera, ni siquiera les quería dar apoyos. No les dio apoyos a los de, a los de residencia que, que tres meses a las vueltas y los compañeros tuvieron que agarrar luz, y no tiene sed, de, fuera de la institución, de vecinos, de, de aquí de San Martólo, porque la directora no, no, no los quiso apoyar, pues. Y si están habilitados por los de residencia, sí. Gracias.